Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Soy Freddy de la OZ, creador de Fredega Producciones, cordial saludo. Me dirijo a ustedes para hacerle una gran invitación. Es a que participen de un curso sobre After Effects que estaré haciendo o dictando a partir desde este lunes 30 de marzo hasta el sábado 4 de abril. Un curso que haré en directo, en vivo, para que interactuemos y cada uno de ustedes enseguida escriban sus dudas y las preguntas que tienen respecto a este software y a este curso. Así yo estaré respondiéndole y aclarando esas dudas instantáneamente aprovechando que cada uno nos encontramos en casa a raíz de esta crisis que estamos llevando a cabo en estos momentos. Entonces ya saben, estaré este sábado publicando en nuestras redes sociales y en este canal los horarios en el cual estaré conectado en vivo para empezar este curso en línea. Mi invitación es a que se queden en casa, cuídense mucho, esto es muy serio amigos. Entonces la invitación es que se cuiden ustedes y cuiden a sus familiares. Estemos en cuarentena, hagamos caso a nuestras autoridades y pues aprovechemos este tiempo para aprender más sobre producción gráfica y audiovisual. Nos vemos entonces, un abrazo desde la distancia y cuídense mucho.